Y ahora tenemos a alguien para hablar de distribución de cine. Por lo pronto tenemos por ahí escondido, espero que esté por ahí Marcelo Gagliardi. ¿Anda por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, Pablo. Ahí está, un gusto, un placer, gracias, gracias Marcelo Gagliardi. Vale, Gagliardi, un placer. Gagliardi, sí, te lo dije bien, sí. Gagliardi, así es. Muy bien, muy bien, el Marcelo Gagliardi. Forma parte de Spanglish Movie, una empresa de distribución de audiovisuales. Y entonces vamos a estar hablando un poquito de él sobre todos estos temas. Bueno, primero, muchas gracias. Spanglish Movie es un auspiciante que tenemos agradecido para Enfoque. Así que junto a Directivision, los que nos están apoyando para hacer esto cada vez mejor y que les llegue a mucha más gente. Marcelo, distribución de cine, ¿qué será eso? ¿Con qué se come distribución de cine? Bueno, es una de las facetas del negocio del cine quizás menos conocidas y más esotéricas, ¿no? Esotéricas en el sentido de que nadie sabe cómo se comen y cómo funciona. Somos unos pocos los que, por suerte o mala suerte, caemos en este mundo y tratamos como de servir entre intermediarios del productor que desea llevar sus producciones a la pantalla grande o a la plataforma de streaming o a los canales de televisión. Y el canal como tal, ¿no? El cliente, la empresa que está deseosa de contenido para llenar sus grillas de programación o la cadena de cines que necesita ofrecer contenido de calidad a sus espectadores, ¿no? Entonces, digamos que es ese papel, ¿no? El de intermediario. Con quizás algunas cositas ahí que se agregan, que son los que le dan valor a lo que hacemos, que es, por ejemplo, nuestra capacidad de bajar la información de lo que el mercado está pidiendo a los productores para que estos puedan entender mejor qué es lo que queremos, o mejor dicho, qué es lo que el espectador quiere ver en pantalla. Y también un poco entender cómo piensa un programador de una cadena de cine, cómo piensa un programador de un canal de televisión, que además tiene una cantidad enorme de retos profesionales. Estamos viendo que todos los días sale una plataforma de streaming nueva, estamos viendo que hay, para el cine hay la competencia del restaurante, de espectáculos, de conciertos. Es decir, es un ámbito, el mundo del entretenimiento es un ámbito con demasiada competencia. Y obviamente todos estamos presionados a tratar de entregarle al público lo mejor posible en cuanto a contenido, ¿no? Yo lo que veo, estuviste nombrando muchas cosas y puedo captar de alguna manera que, me imagino, tú hace muchos años que estás en esto, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, más o menos. La cana me la he ganado a pulso. Trabajando. 20 años atrás o 15 años atrás, 10 años atrás, no hablemos todavía, no llegamos a este momento extrañísimo de una enfermedad, un virus que nos mantiene aislados. Antes de esta pandemia, ¿cómo se fue modificando eso? Porque me estuviste nombrando cosas que hace años atrás, me parece que no tenían la importancia que tienen ahora. ¿Cómo evolucionó la distribución, el personaje de distribuidor, hasta hace 5 meses atrás? ¿Cómo fue esa evolución de estos últimos 10 años? Bueno, hace 10 años el papel de distribuidor era un poquito más automático. Era simplemente, bueno, yo cumplo con conseguir un producto que está terminado, una película, y llevarlo a los cines o llevarlo a los canales de televisión. Hoy en día, la misma competencia nos está obligando a tener más que decir en la parte de la generación de los contenidos. Es decir, no nos podemos limitar simplemente a recibir la película y voltearnos a la cadena de cine o al canal de televisión, decirle, aquí está, esto es, agárralo o quédate sin nada. Ya ese proceso no funciona. Más bien, nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos que voltearnos más hacia el productor, sobre todo acá en Latinoamérica, y tratar de guiarlos en función de qué es lo que el mercado está exigiendo, porque el mercado se está volviendo cada vez más exigente. Y hay un nivel de competencia y de necesidad de generar contenidos que hace 5 años no era tan fuerte, ¿no? Es decir... 5 años, el número que me está diciendo los 10, 5 años atrás, se modificó. ¿Modificó el público? ¿El público exige otra cosa? Porque por lo que me estás contando, claro, antes era como que venía lo que venía. Lo que te daban era lo que iba para el cine. Ahora me parece que lo que me estás diciendo, si interpreto, es como que ustedes ya están asesorando de alguna manera lo que el cliente, que es el exhibidor o el streaming, está queriendo. Correcto, sí, es así. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Fíjense, yo siempre pongo este ejemplo a los productores. Hoy en día tú estás compitiendo contra tu sofá. La gente tiene hoy la opción de simplemente sentarse en el sofá y poder ver el catálogo de películas de Netflix, por ejemplo, de Hulu, donde tienes 1.000, 2.000, 3.000 películas o series para escoger. ¿Y qué te exige eso de tu parte como espectador? Simplemente te está pidiendo sentarte en el sofá. Cambio, cuando uno lleva una película al cine, uno le está pidiendo al espectador que se pare de ese sofá, que se vista, que busque una niñera, si tiene niños pequeños, que salga de su casa, conduzca hasta el cine, compre las entradas, compre lo que quiera comprar en caramelerías. Al final es un gasto enorme de tiempo y dinero que tiene que valerlo. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, es que películas medianas que hace 5 o 6 años en cartelera, en taquilla, pueden hacer 50, 60 millones de dólares, hoy en día hacen 15, hacen 20, mientras que películas muy, muy, muy grandes cada vez se hacen más y más grandes. O sea, todo el mundo fue a ver a Los Vengadores, todo el mundo quería ver a Batman enfrentándose a Superman, y ese es el tipo, todo el mundo quiere ver a Harry Potter y va y paga la entrada, pero cada vez es más difícil convencer a la gente de que haga lo mismo por una película de arte o por una película más pequeña o por una película dramática o una comedia romántica o una película que de repente dices, bueno, la puedo ver cuando llegue a la plataforma de streaming o al canal de cable que tenga, a la que esté suscrito. Entonces, en ese sentido, sí, hay obviamente una presión enorme de parte de los exhibidores por tratar de que les llevemos el contenido que realmente logre ese efecto, el de hacer que la gente salga de su casa. Y bueno, obviamente de ahí para abajo también salen otras exigencias. Del otro lado del mercado tenemos plataformas de streaming que compiten a ofrecer contenido cada vez más premium. Todo el mundo está desesperado por recibir el próximo Die Mostrón, el próximo Breaking Bad, la próxima serie que haga que todo el mundo hable de ella. Entonces, realmente hay una presión enorme en todos los ámbitos. Incluso en nuestro ámbito quizás más chiquitico y más de nicho, que es el cine latino, también estamos evidenciando esa presión. Gracias. 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 Gracias.